Hola, sentáticos. Soy Juan Herrando, veterinario en clínica sentática, y hoy os voy a hablar sobre las diferencias entre las tortugas de agua y las de tierra. Conocer si una tortuga es de agua o es de tierra es fundamental para proveerle los cuidados que necesita. Por eso os voy a explicar algunas diferencias y algunas curiosidades sobre ellas. La primera diferencia que tenemos básicamente es una diferencia de longevidad. Una tortuga de tierra, como esta que tenemos aquí, podría llegar a vivir incluso 100 años si le provelliésemos de los cuidados y la alimentación necesaria. Sin embargo, una tortuga de agua, como esta aquí, llegaría a vivir a los unos 20-30 años. Otra diferencia radical entre ellas es el físico, es su forma, ellas están adaptadas a su mente. Entonces, la tortuga de agua normalmente va a tener el caparazón liso, para que sea más hidrodinámico y no les va a permitir, digamos, nadar. Y luego además van a tener las patas palmeadas con las uñas, normalmente puntiagudas, porque no las desgasta. Como podéis ver, el cuello es súper largo, porque ellas son tortugas eminentemente cazadoras. Por otra parte, la tortuga de tierra, como podéis ver en el caparazón, los escudos son muchos más pronunciados. La separación entre ellos está muy marcada. Y son animales que van a tener las patas cilíndricas y las uñas normalmente mucho más redondeadas al desgastarlas al caminar por el suelo. Otra diferencia entre ellas es su dieta. Aunque hay muchas diferencias entre las diferentes especies, es importante saber que las tortugas de tierra normalmente son animales herbívoros, que se van a alimentar sobre todo de plantas, de verduras de hoja y de algo de fruta. Sin embargo, la tortuga de agua es una tortuga cazadora. Es una tortuga que en su medio se alimentaría sobre todo de pescado, de carne y de unos caracoles o de otros invertebrados que pudiera llegar a cazar. Y la última diferencia básicamente es el carácter de ellas. Como podéis ver y lo habéis visto durante el vídeo, la tortuga de tierra es un animal, por regla general, mucho más apacible, mucho más tranquilo. Y su carácter suele ser bastante dócil. Sin embargo, las tortugas de agua normalmente suelen ser animales muy activos, como podéis ver en este ejemplar de Chinemis. Y luego además son animales que tienen un carácter bastante fuerte, porque son tortugas depredadoras. En Selvática nos preocupamos por la salud de vuestra mascota exótica. Si tenéis alguna duda podéis contactar con nosotros por nuestras redes sociales, por teléfono o vía email. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!